Las madres primerizas son más consentidoras y con ello relajan las reglas en el hogar a sus hijos. Coincidieron en opinar asistentes a una charla de desarrollo afectivo que realizaron en el Jardín de Niños Rafael Nieto. Puede servir mucho, ¿por qué? Porque tengo solamente una niña y como madres primerizas a veces no sabemos qué hacer. En el tema que nos dieron el día de hoy dio mucha ayuda porque a veces somos mamás muy consentidoras y se vale consentir y se vale apapachar, pero siempre y cuando hay que tener reglas sobre la educación hacia nuestros niños de afecto. Otras madres opinaron que anteriormente no se daba este tipo de charlas y en algunos casos los padres eran poco tolerables. Sin embargo, cada día se aprende. A pesar de que ya tengo mi edad, que tengo 50 años, anteriormente, años atrás, nunca nos daban estas enseñanzas. A hoy les agradezco la oportunidad que nos dan a este jardín de darnos esta enseñanza que es muy grande, que nos sirve cotidianamente, diariamente, porque son los valores que estamos fomentando diariamente y nos sirve porque casi la mayoría de nosotras, las madres de familia de tanto trabajo que tenemos, no somos tan tolerables. Y sí, las invitaría más aquí a la psicóloga, aquí a las maestras, que se diera un poco más este servicio a las escuelas y que quisieran hincapié también, o hago hincapié para que también invitemos a los padres de familia, sexo masculino, porque ellos son los más que casi no están en estas conferencias y también les sirve y nos sirve a nosotros para que ellos nos ayuden a llevar estos conocimientos. ¡Gracias!